PAN, PRI y PRD votan en contra y en abstención a la propuesta de que nadie gane más que el presidente. Pese a eso, la iniciativa avanza. Las bancadas de los partidos Acción Nacional, PAN, Revolucionario Institucional, PRI y de la Revolución Democrática, PRD, en el Senado de la República votaron en contra y en abstención a la propuesta de que nadie gane más que el presidente de México. Sin embargo, la iniciativa avanzó. Morena avaló en comisiones el dictamen para modificar los artículos 116 y 127 constitucionales en materia de remuneración de servidores públicos, con lo cual ningún funcionario podrá ganar más que el jefe del Ejecutivo Federal. PAN, PRI y PRD votaron en contra y en abstención a la propuesta que tiene origen en el Ejecutivo Federal porque pidieron la modificación del dictamen para que no se incluya a funcionarios del Poder Judicial ni a organismos autónomos para que no se viole la autonomía de estos. La senadora del PRI, Claudia Ruiz Macié, criticó el dictamen al señalar que vulnera la autonomía de los órganos constitucionales autónomos y vulnera los derechos adquiridos de los funcionarios que hoy ejercen tanto en los órganos constitucionales autónomos como en el Poder Judicial de la Federación. Ah, pero ellos sí podían violar la ley y sobornarlos para hacer fraudes, pasar leyes a modo y perdonar sus latrocinios. Por su parte, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, pidió que se hicieran reservas para modificar el dictamen para que no incluya al Poder Judicial de la Federación. Claro, está hasta el cuello de corrupción. Informó Mister Político, nos vemos en el siguiente video.